Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Los polleros están contratando gente de color, pues para seguir con su tráfico humano por la frontera. La nueva tendencia ya fue descubierta por la patrulla fronteriza y Carlos González tiene los detalles. A través de los tiempos, contrabandistas de personas utilizaban residentes, ciudadanos norteamericanos menores, también mujeres e incluso con niños. Ya no son el típico coyote que simplemente quería ganar una ganancia para el día. Ahora estamos viendo a personas que están usando métodos muy sofisticados, muy creativos y estas organizaciones son criminales. Este nuevo actor que es el crimen organizado, que está armado, que trabaja de manera impune, que de hecho controla importantes sectores de la frontera fronteriza. Ese nuevo actor evoluciona utilizando nuevos métodos. Recientemente descubrimos a un grupo de una organización que estaba utilizando a personas afroamericanas para transportar a personas indocumentadas. Chaferes afroamericanos los recogían al cruzar la frontera y aprovechaban un perfil racial que no era común en la frontera. Porque pensaban que tal vez de esta manera los agentes no los iban a detectar o no pensarían que ellos están pasando a personas indocumentadas. Hace muchos años la palabra coyote tenía otro significado. Hoy, a través de los tiempos, ha evolucionado de una manera que perjudica aún más al inmigrante. En la década de los ochentas y los noventas, pues un coyote cuidaba su mercancía, cuidaba a las personas porque pues era una forma de vivir. Cada vez es peor la situación. Ponen a las personas en situaciones muy riesgosas, muy peligrosas, como escondiéndolas en las cajuelas que están encerrados y muchas veces no se pueden abrir. De los 22 choferes detenidos hasta la fecha, 19 han cooperado. Ya se han acusado formalmente a cinco de esos líderes y están a la búsqueda de Yvette Binford, una mujer afroamericana de 32 años, parte de la célula criminal especializada en el tráfico de indocumentados. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.